La noche del día de hoy La noche del día de hoy La noche del día de hoy Hola, hola son las 6 cuadras del año y vamos camino a buscar a Oscar y a Navale para ir al aeropuerto así que acompáñenme en esta ruta de el Munich Bank 2018 en Chile chiquillos saluden chiquillas saluden saluden chiquillos saluden 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 Pasamos camino al musical Y es súper temprano ¿Cómo llegar 1 hora antes? ¿1? A las 5 de la puerta Así que nos vemos todos allá Chao Qué emoción Nos vemos Estamos acá en el Movistar Estamos aquí a la espera de entrar Recién empezó a entrar la gente Hay mucha gente Demasiada gente Tenía una mamata Clave la mensaje a Twice Son ancho Hay gente desubicada Que se pide alcohol en los conceptos de Kpop Exactamente Como idea de una alcohólica Confesiones de una alcohólica ¿Cómo están pasando chiquillos? Bien Sí Nada No, nada de alcohol Nada de alcohol Nada de alcohol Claro, pura comida No me gusta esta comida ¿Por qué será? Domi compre mucha comida y no come Si la Domi lo invita a comer Si la Domi lo invita a comer Ver que esta comida y se lo van a tener que comer todos ustedes No se hagan No se hagan Oscar ¿Ya cómo estamos? ¿Estamos nerviosos? Ah, no atropellé al concierto De mi De mi Y ahora vamos a entrar Va entrando, da uno, yo soy el chico Pásenlo bien Gracias Hola Pásenlo bien Gracias, nos vemos Gracias Hola Gracias Ya empezó el music day ¿Cómo están chiquillas? Chiquilla Quintita Es la primera vez que vienen a ver un concierto ¿Cómo están? Es mi primera vez que vienen a ver un concierto Gracias No, estamos demasiado bien Gracias Ya, ¿cómo están? Estoy emocionada Estoy emocionada O sea Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Yo me muéro! ¡Yo me muéro! ¡Suscríbete al canal! ¡Holgado, superolgado! ¿Superolgado? ¡Muy bien! ¡Uno, dos, vamos! ¡Ya, vámonos! ¡Juny Buenaventura! Oscar C Oscar C ¡Veelaine! ¿Para eso? La compañera se tiene que escurrir ¡Suscríbete al canal!